Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el eco dijo tuya es mi vida, tuyo es mi querer Volver, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver, con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mis cien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelvo a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver, con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mis cien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Sentir que es un soplo la vida Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias.